Traeme un boli plateado después en la pausa, por favor. ¿Un boli plateado? Bueno, no puedo firmar un disco, tampoco me dejáis. No lo puedes firmar. Que negro es muy oscuro. Es que haces unas portadas muy oscuras, Pablo. Bueno, porque la luz está dentro del disco. ¡Oh! Pablo ya se ha hecho con el programa. Da gusto estar con él. Le gusta gastar bromas, las aguanta bien. La lucha de las canciones. Eso está ensayado. Eso está ensayado. Eso está preparado. Eso está preparado. Eso viene preparado de casa. Yo me creo que se te haya ocurrido eso aquí.